Una de las peores tragedias de Corea del Sur en años. Cientos de personas llegaron al barrio Itaewon para llorar a las más de 150 víctimas que dejó la estampida humana tras las celebraciones de Halloween en el estrecho callejón que conecta la principal avenida del barrio con una concurrida zona de bares. Muchos aún buscan a sus seres queridos. No pude encontrarla. Sí revisé la lista, pero el nombre de quien busco no está allí. Otros lamentan lo ocurrido y gozan de su buena suerte. En los últimos meses había estado viniendo a Itaewon, pero no vine ayer porque pensé que habría mucha gente y estaba preocupado porque podían pasar cosas malas. Estaba muy ansioso e inquieto. No pude dormir bien. La opinión pública surcoreana pone en duda los estándares de seguridad. Según el presidente, la prioridad de su gobierno será apoyar a las familias de las víctimas y avanzar con una investigación en profundidad para determinar las causas de la tragedia. Una tragedia y un desastre que no debería haber ocurrido tuvo lugar en el corazón de Seúl durante la celebración de Halloween anoche. Expreso mis condolencias a las víctimas del incidente inesperado y espero que las personas que resultaron heridas se recuperen pronto. Mi corazón está con las familias de las víctimas que sufren angustia de perder a sus seres queridos. El gobierno designará un periodo de luto nacional a partir de hoy hasta que el incidente sea controlado y pondrá en máxima prioridad en los asuntos estatales, la recuperación y las medidas de seguimiento del incidente. Según la agencia de noticias Yonab, entre los muertos del incidente del sábado había personas de China, Irán, Rusia, Estados Unidos, Australia, Uzbekistán, Vietnam, Kazajistán, Austria, Sri Lanka, Tailandia, Noruega y Francia. El presidente de Estados Unidos y los primeros ministros de Canadá y Reino Unido expresaron sus condolencias en redes sociales, mientras varias estrellas de K-pop, como integrantes del grupo BTS, cancelaron sus eventos musicales luego de la tragedia.